A ver, le están entregando un cuadro a Guillermo y a Gustavo, a los dos, a ver qué es lo que le están entregando. También lo estamos viendo en www.dialedbrana.com.ar. A ver, ahí lo están mostrando. El trabajo que hizo la revista del Departamento de Prensa y Difusión del Club Atlético Lanús. Un cuadro, Claudio. Bueno, vamos a dar comienzo como siempre a la Comisión de Prensa. Primera pregunta, Juliana, por favor. Acá, Millo. El Departamento de Prensa, bueno, se volvió a ganar de local y una victoria que sirve realmente para bajar el puntero y hacer las más. Sí, era importante ganar porque quedamos a dos puntos del puntero. Con muchas expectativas para lo que viene. Veníamos de jugar bien con Godoy, pero de perder un partido donde quizá merecíamos un poco más. O por lo menos no merecíamos perder porque nos atacaron muy poco. Nos hicieron un gol de penal y nada más. Y era bueno revertirlo con buen juego y con el resultado, favor. Hoy poder estar ahí cerca de la Comisión. Y es un partido que lo vieron rápido y que da la sensación de que Lanús estaba cerca de marcar el segundo, más cerca de Colón. Lo sufriste en algún momento en su tiempo porque quizá en alguna no estaba la cancha. Porque Colón me parece que en mitad de cancha para arriba tiene mejores interesantes. Que te puedan empatar el partido cuando estaba para ganar lo que quieras. Sí, aparte era ese puntero, más allá de su situación con respecto al descenso. Era el puntero, o es el puntero todavía. Creo que nosotros debíamos ganar para el interés nuestro, que es estar en los primeros puestos. Y por momentos se pudo haber definido, tuvimos situaciones muy claras, muy claras. Nos anularon otro gol, es el sexto ya en doce partidos que nos anulan y eran lícitos. Así que la verdad tuvimos mucha profundidad como para haber definido el partido y no haber sufrido con el nuevo acero hasta el final. Quizá sea prematuro, preguntarte por lo de Paolo, ¿es algo muscular? ¿Es una molestia? Una molestia en la pierna, veremos en la semana, mañana o el lunes como está. Veremos cuánto tiempo va a llevar la recuperación. Pero tenemos un plantel que está detrás del interés nuestro el martes, que es pasar a segunda ronda. Y nos vamos a entrenar mañana y el lunes para eso y jugaremos una final el martes en Chile. Y más allá de que había que ganar para alcanzar a Colón o no llegar, o estar más cerca del puntero que en este caso era Colón. ¿Esta victoria vale mucho más el maníboco, teniendo en cuenta de esta final que vos marcás frente a O'Higgins? Para nosotros es importante para seguir estando en el lote de los de arriba, en el torneo local, para recuperarnos después del miércoles que perdemos un partido de manera inmediata.